DJ Rokai, el redimido DJ Alexis, el cálido ser El cálido ser Dime friend, porque hablas de mi, si yo ni siquiera me fijo en ti, tu no eres ningún tema para mi, mi fama te tiene loco a ti, voy a tener que meterte mente yo a ti, sacar mi agenda del maletín, ponerte la fecha y día y hora a ti, pa que no me juegue sucio a mi. Dime friend, ven y dime, dime, dime friend, quien fue que trató de matarme a ti, un día motrocio yo salí por ahí, con la 9 y la UC y un B maletín, entré a City, van, le di a la cajera así, entrega el fucking botín, pasa el fucking botín. Tú no ves como está la situación del país, de la joda tengo meses que acabo de salir, estoy cambiado de comer, mantequilla de maní, entrega el fucking botín. Dime friend, si vuelve más inteligente. Pelao, pelao, córreme ese moreno, moreno, córreme ese moreno, moreno, blue, córreme ese moreno, moreno, blue, córreme ese moreno, moreno. Yo me acuerdo de esos days, tiempo de la boca Tom, que yo vendía bolsa con el DJ McCoy, no quiero ni hablar de tiempo de la mansión, que algo le salió corriendo a un ratón. El Capitán Soto El Capitán Soto El camino de la tierra, le puse las 22, me acuerdo que decía, no matarme por favor, y yo le contestaba, si no hay plata hay terror. Yo me acuerdo de esos times, vamos, yo era un equipo ahí, que yo limpiaba zapatos y cobraba solo un dime. Yo me acuerdo del sierreno, caminando pa' todos lados, cuidando todos los carros, todo el tiempo y bien cuidados. Yo me acuerdo bien que solo por la chinga ya un dao, a mano no le robaron, el otro quedó perió. Y ahora estamos controlando puro tiempo de Capón, que me llamen a mi celula, pues por eso digo, el que respeto, yo lo respeto. Y el que la rompe con la fecha será mejor, y después que me activa la puja en el piecho. Tanto la rotonda, con la pipa ando alerta, el camino me duerme y la music me despierta, presiento que algo malo sea más cerca, por eso cargo la automática pa' cualquiera puerca. Marca el área, cero merma, se libre de la hierba, porque el que no fuma se enferma. Suave aún, abra la puerta, placa, placa, montate que están traqueando allá en la verga. DJ Rockai, el redimido. A mí me quieren la lama, so vivo, friend, que en el ghetto no se juega, no. So vivo que la calle anda afuera, cualquier menor que frentea, con la cruz que suerea, yo... Desde chiquito yo tenía mi cañón, mi vieja a mí me dijo, pórtate bien, por favor. Pero vieja, como tú quieres que yo me porte bien, si hay manes por ahí que quieren metérmela en la cien, estamos viviendo un tiempo de juntas, manes que andan por ahí pa' meterte en la chonta. This one is for you. Si ustedes dicen guá, 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 guá. Y ves, nunca debes, olvídate de la cara del guay, en tu mente siempre acuérdate de ese shakabuay. Y oye, si a mí me dicen que por mí viene el guay, mana, Batman, pushy, yo lo quiebro al guay. Lo siento, mamá, no quise yo herirte, pero entre la vida y la muerte me quedo, oye, tiene que irte. Tocan las puertas, son los niños de las otras veredas, dicen que te quieren ver, cojo, que donde te vean te meten el plomo. De nuevo tocan las puertas, ahora son los niños por allá en Las Vegas, dicen que te quieren ver, cojo, que donde te vean te meten el plomo. Me dicen que te portas mal, 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 que andas como un big pistolo, que por ahí andas haciendo huevazón, como un cañón. So que te portas mal, 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 que andas como un big pistolo, que por ahí andas haciendo huevazón, como un cañón. Que chinaliaste, robaste y ceñaste, al enemigo lo marcaste A que mo' parro tu teleparqueaste, ni lo maquineaste Por instinto le soltaste, que chinaliaste, robaste y ceñaste Al enemigo lo marcaste, a que mo' parro tu teleparqueaste Quedate cool, 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 quédate cool, cool, quédate cool El kit entrando, entrando, se mata, se pica, se explota y se entierra Háblame, claro, si eres César, una guerra en ETR, le enseñan como se trata La perra, güero, y block class pa' acá, block class pa' acá Quédate cool, y no preguntes dónde, tú solamente escucharás Falla bond en tu cuerpo, terminar frío, te suena morder Estoy tan chocado que no recuerdo ni mi nombre Quédate cool, y no preguntes dónde, tú solamente escucharás Falla bond en tu cuerpo, terminar frío, te suena morder Estoy tan chocado que no recuerdo, es de la cita de Keto Ahora oigan el bad boy, quieren tapar al bad boy, quieren borrar al bad boy Y eso es fácil, no podamos Porque yo soy el artista de Keto, donde los boys son proletos Y cargan su golpe, y fallan su pez Bueno se formó el kill ¿Dónde están los manes que son Kian Staffaril? ¿Quién ya viene? Tienja Ross Nuevamente vengo Tienja Ross Si lo ametrallan en el cuerpo y en la sien No averigüen, no pregunten por qué Si me lo rapan y lo traen de re No averigüen, no pregunten por qué Si a él me lo encuentran tirado en nadie No averigüen, no pregunten por qué Si me lo mosa, voy mañana a un día Rasta lo rancacé El tratar de hacerte cambiar En cambio a tu forma de pensar me viste caer Pero yo me levanté, ex au, ex au Te quiero acariciar, en ciencia cierta Venga háblame claro si me hable la actualidad En el baile de la boca, en el baile de la boca ¿Qué chucha me importa a mí con él? Tú sabes que yo fui primero caer DJ Rockai, el redimido Venga como quiera, todo usted lucha y su padre Hago lo que me dan las ganas Desde la mañana empiezo a fumar marihuana Hago lo que me dan las ganas No me dan las ganas Que no me dejen fumar marihuana Desde temprano a la mañana empiezo a fumar Y ni siquiera me acuerdo de desayunar Los vecinos por mi chanting Se quieren mudar porque no matan el humo Y no pueden respirar Llaman a la policía, se empiezan a quejar Y me caen en mi casa Toda esa masa Y que es pan ¿Qué es lo que les pasa? Se hagan en mi casa O sangre salta como salsa Perfect Size Proyecto de Interiores Desde la mañana empiezo a fumar marihuana Sientan el boom Fucking body boys Manafocote no tiene style Ey, es que se cruce lo metrallo guay Rata de tiro con la line Sientan el boom Ey, body boys Manafocote quítense Dicen que son barman Yo no sé de a dónde Y que mueven gangsta Y cómo creen el hombre Dicen que lo respetan Pero con revolver Porque sin eso no tienen peso Dicen que son barman Yo no sé de a dónde Y que mueven gangsta Y cómo creen el hombre Y que lo respetan Pero con revolver Porque sin eso Dicen que lo atreven Dicen que se escucha A ver Dicen que lo atreven No sabía a qué galería iba, soy a las voces de los males que a mí me decían. En Foxy no encuentras celda que está la mía. Pero tomé la celda equivocada, dale un boy que la está llena. A caballo regalado no se le ven los dientes, pero tienes que mantener en tu mente siempre. Que en el nuevo hay que ser eficiente, y que todos los días hay un chacal diferente. Ay, esto es ley de vida, cuando te salga es chacal y elquila. Por a nadie nos extraña e intriga, dicen que papaya maldita es papaya partida. Ay, esto es ley de vida, cuando te salga es chacal y elquila. Por a nadie nos extraña e intriga, dicen que papaya maldita es papaya mía. Me dicen que no actúo como una persona normal, pero es porque soy humilde y no me suelo agranda. Hoy día le di gracias al bass, que me viene iluminando desde que empecé a cantar. No fue fácil lo que tuve que pasar. Menos 3 y botadera decidí porque no cantaba danza. Hoy día me tienen que respetar, pues tengo el talento y lo voy a explotar. El señor me está ayudando, mi hermano me regaño y me digo que tumbe ese muro de envidia que me está estorbando. Y gracias a Dios poco a poco lo estoy derrumbando. Martín, quiero decirte algo. Llama al cubano pa' que leme esa mente y analice lo que estoy cantando. Que el charri me llamó y me dijo que ya viene llegando. No se emputen si ven que me enojo. Pero en esta vida hay gente mala y seca y bien dura como el gorgogo. No temeré mal alguno si el patrón me protege de todos esos flojos. Pero duele ver como personas que consideran se pierden en un pozo. Como si tuvieras mansiones, sus prendas fueran de oro. Falsa amistad pa' que empuercan el negocio, son bochillosos. Falsa amistad pa' que empuercan el negocio, son bochillosos. Falsa amistad pa' que empuercan el negocio, son bochillosos. Falsa amistad pa' que empuercan el negocio, son bochillosos. Máquina de la melodía, manes que me transan con hipocresía. Eso es lo que vivo cada día, pero yo sé que tengo a alguien que me protege. Cuando en el área hay terror, que los chacales se pasean por mi sector. Cuando el diablo está haciéndose un labor, yo solo sé que tengo a alguien que me protege. Escucha lo que te voy a decir y espero que no te vayas a sentir. Yo sé que tu blog andas haciendo huevazón, no te lo haces. Mira pa' atrás y no le des la espalda a él. Recuerda que ella te advirtió. Y no quiero tener que escuchar que a mi frencito lo acaban de matar. Y no quiero escuchar que a mi frencito lo acaban de matar. DJ Alexis, el calidoso. Certe gas. No te la dan después lo maman el precio de la fama. De nuevo Mr. Easy que tú quieres que yo haga más. Baby mama what the fuck ya deja el drama. Del corto me traje ya yo me sé toda la trama. Llámese la mami entonces que tanto me conoces. De tanta quieta yo estoy escuchando voces. Los demonios que nos miran desde el closet. De nuevo me susurran sin dinero. Yo soy el movimiento mejor llámame el sodio. Un trastorno bipolar. Ustedes viven dentro de mi episodio. Antes de que te disfraces con odio. Luego arranca más cara con los accesorios. This is for me kicks. Yo soy Nickelodeon. Un trastorno bipolar. Ustedes viven dentro de mi episodio. Antes de que te disfraces con odio. Luego arranca más cara con los accesorios. Los arranca más cara. Los gerren un catamaran. Putas y olor a bajara. Yo tengo la tártara. Atento con pofo. Yo soy Yamoran. Atento con pofo. Yo soy Yamoran. Explicit. Listen. De nuevo Mr. Easy. AP. Rolex. Brillando mientras enrolo. You only. Life. Once. Yolo. Los niños me roncan mientras me trastorno solo. Entre la música y el barrio. Entre voces abastecen. Jóvenes mamando gallos. Millonarios que amudecen. JM de la verga. Aquí en las batas traes el túy. ¡Hm! Que no se repita. Bwai no se repita. Que no se repita. Bwai no se repita. Que no se repita. Que no se repita. Bwai no se repita. No lo vuelvas a hacer nunca más. Teimas lo que tú vas a hacer. Yo estoy hablando de ti. Oh jej. Yo te digo esto que tu vas a hacer. Yo te digo esto que tu vas a ser. Yo te saludo pa' los guay del giving. Que no soportan oír reggaetón El día que yo venga le daremos el don Aquí en la capital y en la ciudad de Colón Cuando yo prendo la radioestación Pienso que van a poner mi canción Ponen a los borigua cantando Y tienen a los llanzas esperando bultrón Que pongan bultrón en la emisora Con plaza el pueblo ahora Antes que te recorran Soñé que tuvo unos 200 millones Cuatro mansiones Una casa en el lago Macerati y aviones Pega 50 canciones En las radioestaciones La nena hace en los balcones Por mí hacen tres oraciones Dedica a todos los sectores La ofrenda ya en las prisiones Los que son malos acá afuera Ya están en celda de varones Para todos los menores Con buenas y malas intenciones Sin tantas repercusiones Daños y laceraciones Hay menores que quieren ser terroristas Sueñan con ser el primer homicida En ser llamado artista DJ Alexis El Calidoso Una calibre 45 No me gusta tu actitud Cuido que se va la luz Puedes despertar paseando en un baúl Hacia tu próximo ataúd Mirando lejos, lejos hacia el firmamento Donde para hacer música se falta más que talento Dándole la vuelta al mundo en una rocola Dándole la vuelta al mundo en una rocola Nenes acaban de nacer Y no quiere que le digan bebé Ahora lo que yo no sé Si disparale a la cabeza o al pie Los voy a poner a correr No están respetando el reggae El puesto que yo me gané Quieren quítamelo y no se va a joder Dime si a la chonta va al pie Dime si a la chonta va al pie Hasta lejos de ahogao tiempo de un karateka El chacal activao pa' meterla en tu luneca Dime si a la chonta va al pie Dime si a la chonta va al pie Hasta lejos de ahogao tiempo de un karateka El chacal activao Si pa' ustedes tenemos Peiners, Uzi, Flona, Barro Te mandamos tres emoticuestros en carro El Capitán Soto Te prendemos quema, barro Peiners, Uzi, Flona, Barro Te mandamos tres emoticuestros en carro Tengo a los míos por eso yo no me enbarro Esta noche a la virtuosa Tengo a tu puta en un chalet en hilo Inus, Raylo, Larro, Leda, Big Boy Dinus, Lauer, Fargo Sin embargo, blindaje 6 en una Prada Y resguardado por algo Por un milagro, la narco franquicia Es que mis socios libanés y me citan fenicia Enamórate del juego, la fama es ficticia Los millones entre capos no se desperdician En la bajada rompe el sello del fucking container Froakilero training, que la mafia reine Pero si se viran estos puercos tengo lleno el peine Yo tengo gente que si tiene que montarse se monta Ando receptivo pa'l que se quiera y la encontra La ropa la venden pero el flow no se compra En este nivel ya ni siquiera se ronca Tengo gente que si tiene que montarse se monta Ando receptivo pa'l que se quiera y la encontra La ropa la venden pero el flow no se compra En este nivel ya ni siquiera Si a mi 40 le llaman Mr. Papa O sobrencienden digan quién es el primero Pa' meterlo en el callejón y los caminos Tus puntos los tenemos calqueados Somos valientes forzos y por donde vengan Los bloqueamos como damina La puta la ruta papi las damina Tu cara con el plamo la difuminó Dime quien se atreve con mi nene Nadie esta copiando ship Nadie esta copiando ship Somos valientes forza Nadie esta copiando ship No me vengan con bullshit Si lo tenemos sedia Nadie esta copiando ship Nadie esta copiando ship Dime quien se atreve con mi Dani El ghetto quiere que le cuentes cosas No te estén petosten y es otra cosa Ya se le cayó el telón Con el prueba de mariposa Cuidándome si aquí no se reposa La baby allá afuera yo estando acá adentra Si a ella lo presta treparé mi party Me tiene traumado ya Dani no te mienta Embarrotao prendiendo mi chronic Si ahora mismo estoy preso y estoy monstruo Estoy monstruo, estoy preso, estoy monstruo Estoy monstruo, estoy preso, estoy monstruo Estoy monstruo, estoy monstruo ¿De qué no me dirás si te sincera? Tu sabes que el diente ya por siempre trabaja la realidad Detrás de esos barrotes hay preocupación Cada vez que pienso en ella Siempre grito no, que no me queme No me teje, no me teje, no nadie se acueste Y que la chacho no pele Estoy preso y estoy monstruo Estoy monstruo, estoy preso y vuelvo Yo no sé por qué siempre a ellos les duele Cada vez que ven retrovideos en la tele Pura rabia y pura envidia no tienen ¿Será que mi estilo a ti te vuelve crazy? Yo no sé por qué siempre a ellos les duele Pongan a la camita y te pongo en la tele De mi interpretado bien Puey pa' meterte un poco el cachazo en la sien Que sopa' con ese lapecillo Yo vengo de DJ Alexis, el caridoso Te june en el bombillo Y te cuelan a ti y a to' tu manzanillo Aprieto el martillo, suelto diez casquillos Y quedas amarillo muerto en calzoncillo Yo siempre ando por Colón Pa' no educar Yo no uso crema ni lipstick ni me pongo peluca Y no me crema sombre porque tengo un tatuaje en la nuca Siempre camino con el tumba-tunca El estilo de los dos y te preocupa Yo no uso crema ni lipstick ni me pongo peluca Me pongo sombre porque tengo un tatuaje en la nuca Si no caminos con el tumba-tunca Ay, fuck it ya, fuck it ya War, war, war Guerra War, war, war Guerra Guerra War, war, war Guerra War, war, war Que tu me atas de Batman Tu eres mía Uno diecinueve Que tu me atas de Coleman Tu eres mía Tu eres mía Que tu me atas de Coleman Tu eres mía Dice Jehová Y él no miente Parece que se te olvidó En tu momento dura solo quien te apoyó Pero que muertes la mano del dueño Pero que te sientas high Estoy high, yo me siento Como le digo mi cabeza en this guy And I know this guy Estoy high Trae un herido y chino menane Su mena y su mena son mi cuara son animas Animas Te pican como Honeywell Honeywell Y ellos con el Danny Ash Oh, qué será, qué será Gorillago en mi mente con la intrateta en 9 Por lo que nunca olvido, got them away, so my mind Y a lo que se le olvida, la globa es la que rewind Welcome to the good design, same shit, same design Y en las paredes, MF y los plebes pretty clean 1.7 insane, el selector behind Valen pocas en soldán, los fusiles flow for nine Mr. Easy punchline Ey, boy Cuando jales el castillo, escucharás en tu cabeza Poses, oh, qué será, qué será La corba que era personal, el auto en avanzada El árabe va a golar, baby Descarga desde el tren, te entenderás en tu cabeza Poses, oh, perfect size Proyecto de interiores La polipoca es ruda Maldita Eva en el escen Dicen muchos de tus test cuando te ven Halloween y el leven, falso nueve, ¿eso es con quién? No me hablo de sus incestos Tu novio o el campeón, ahora me llamo pa' esto Le dije que si vuelves a mi freno, yo te presto Pa' que vuelvan y te follan y Aunque digan que soy bandolero como Don Itergo No me digas a mí que tú eres del castillo y que el que tú no me ha visto A ti te faltan pelotas pa' pisarte yo piso Niño, el mami, papi, no te busques lío No hables de humilde que no eres un sufrío Niño, el mami, papi, no te busques lío Ni de caliente que tú eres un frío Niño, el mami, papi, no te busques lío No hables de humilde que no eres un sufrío Niño, el mami, papi, no te busques lío DJ Rockai, el redimito Juana, el mami, papi, no te busques lío No te busques lío Niño, el mami, papi, no te busques lío Niño, el mami, papi, no te busques lío Llamando fuego como salla Todos miren pa' allá, no se me pasen de la raya Saco la correa, los tambores y ametrallas Y el que no tiene que ver bueno con esta se me calla Clip, 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 son pepitas que suenan La magia se pierde si el truco revela En el gueto los coches de bomba Las balas de nueve que matan con comba Clip, 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 son pepitas que suenan La magia se pierde si el truco revela En el gueto los coches de bomba Si me la huelga, el hielo va a dormir La envidia fue lo que te hizo hacer huevazón Le cayeron al Batman sin ninguna compasión No te mandan los disculpas por televisión Un real Batman nunca pide perdón Seré tu fantasma ya mismo en el con Me voy a aparecer en cualquier ocasión Los nervios darán que te suba la presión Y tu vas a hacer tanto pepón Cuidado que te suicidas Con un tiro en la sien Venga vivo como estaba riendo en las sombras Que te mata tu propia sombra La vida es tranquila Cuando no se forza la noche Preparen, abunden, disparen Quieren igual vamos de un beso al bar Hay gente que de lealtad no sabe ni la mitad Y veo como suelen finir amistad Parqueando con la guía la es más bella Por acá desde el VIP se lo vamos a gritar No queremos amigo nuevo No, 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 no No queremos amigo nuevo, no, no, no Y no se sientan mal Si sólo confío en Dios y mi mamá Y la disco parqueo con mi lo Panamá En vidrio sus jóvenes de nuevo Y que llaman los Shirman Blanc 불 Batman a Batman Goldman a Goldman Batman te quita La vida enseguida Batman lo puedes ver Pelando su revolver Batman no play play Te explota con la K Si te consideras un real Batman En el baile quiero ver el cañón en el aire Un rato para los Batman Otra pena para los Gunman Otra pena para los de Astar No creo en hombre, ni en sobrenombre, puto uniforme, mambo pa' igual. No creo en hombre, ni en sobrenombre, ni en sobrenombre. De tantas demisiones tengo miedo yo mismo. Me mando una puta a la sustalar, mi mujer, dime si me va a vender. Si te suben el saldo, tú me va a vender. Otra puta por la fama y por la percosía. Ropio hermano viendo a José. Todas mis chas que le gritan crimen. Baby, por cuánto te define. A cuántos enemigos que le gime. Tú te lo estás culiando cuando mami te deprime. Todas mis chas que le gritan crimen. No te hagas el fin, lobo. Mamá a ti te quiere, me mata, mata, mata. De qué cuadra tú eres, identificarte. Tienes una foto tuya y no es de este verde. Y aunque te ponga el recuerdo, te voy a coger. Tu vida no está blindada, dime qué te crees. No sé si esto es que si una pata te restes tres. Y de lo este pata, tú sabes por ahí. Y no me hable de la city, calla a ti también. Y cualquier puta te entrega por luego a cien. Porque tú no estás libre. El Capitán Soto. El Capitán Soto. Tira, tira, no te hagas el bobo. Los manas a ti te quieren, me mata, mata. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Está haciendo huevaso. Anda con uno, dos, tres, cuatro, manas al mismo tiempo. Y te coa a ti siempre de huevos. Por eso digo. Gracias a Dios, me he matao por ni una ya. Disparo por ni una ya. Disesino por ni una ya. Un plazo a todos. Me he matao por ni una ya. DJ Rockai, El Redimido. Fake feel, fake love, fake friends. Na, na, na. Fiel a mi cuarenta y a mi cuba, na, na. El respaldo está por si me matas, mañana, na. Y mi puta queda abierta en otra cama. Fake feel, fake love, fake friends. Na, na, na. Puse a José a los cuarenta pa' que no me falte na'. Pa' de próximo ratan-tan-tan-tan, na, rafa. Claro que se piensa más. Ahora se sienten high. Ay, 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 ay. Te voy a poner a gritar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No sé qué va a ser de estos dos dos. Cuando un niño se acabe. ¡Ah! ¡Vamos! Desde pequeño soñaba con ser alguien importante. Tener un buen futuro y estar entre los grandes. Ser jefe de una empresa o un buen representante. Y lo que menos pensé es que iba a ser un cantante de adelante. Siendo paciente y perseverante. Estoy abriéndome las puertas que, por cierto, son bastantes. Y lo estoy haciendo bien, así que seguir adelante. Y bueno, hay que echar pa'lante. Pero nada es fácil. Todo en la vida tiene su precio. Y el niño fue pa' car con el menos precio. Pero como dice el dicho necio, canso ven si yo fui necio. De nuevo, ¿entendés? Men needs a mio. Vamos a dar bien. Móntala, voy a montala. Tendrá. Voy a montarla, porque yo la monto de bala Voy a soltarla, montala, voy a montarla Si tu meta que le requieres, montala Montala, montala, montala Voy a cantar lo que no mata Extra, extra Y la noticia Está buscando Te llamas Porque, porque Yo sé que te lo pido Con asesino Si me tienes la testa Y rosa, acuerda Voy para la tarifa de nuevo Película De terror, 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 terror Si Me compro una M16 Para esa perra que parece que trabajan en la crítica Satelites que mandan al enemigo Que se venden por plata Eso hasta el culo te dan Un verdadero cáncer No confíen, amigo Porque a la larga no se miran Y aquí sigo esperando Todo es como chico Se prepare Se prepare Y se resguarde Es una combinación como el assassino Motherfucker, chino Te voy a contactar y al pueblo quiero preguntar Cachazo Nacieron perras Se mueren perras Cambiaste un poco pero sigues siendo perras Nacieron perras Se mueren perras Cambiaste un poco pero sigues siendo perras Por mi discos de los chatas que a puntas de tata te ponen a bailar bachata La boca no mata Todos ustedes son ratas Odio cuando dicen que son puros Esto hasta la muerte te lo juro Papi, 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 papi Lealtas no se pasas por jappies Odio cuando dicen que son puros Esto hasta la muerte te lo juro Papi, papi, papi Lealtas no se pasas por jappies DJ Rokai, el redimido El potencero que lo faltan pendiente a nosotros Ruedo con puro homicida pa' acabar con tu vida Yo nada más alzo la voz Como una globetiza hay que la aplica en el selector La mano se lo padece, me doy flow, esto es la voz A donde quieras que se metan le vendrán lo peor Bregan de la bella, te matan los menores precoces Tengo enemigos en la calle que no sé ni quiénes son Me comentan de mis fotos pa' llamar mi atención Lo que le duele a tu sitio es que yo soy la presión Voy a mí teme en tu sueño así como lo hace Freddy Krueger En esta movida en terror no veo quien ayudé Y mientras la muerte se pasea de a su perfume No, 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 no Te menú con los demás de que se vayan con la pizza Papi, esta no es cinta Esa diva no chacala que te guarda en mares No, 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 no No, 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 no Ese calinita, la rosa y cristales El combo altativo pa' los metales Coro, no te hablo sin hacer abdominales Se es acero siempre tiene timbales Que esta noche ni perco sé Si tu no entiendes, estás a mantender Buddy, que tú es movie Barrio de chacala los rookies Que esta noche ni perco sé Si tu no entiendes, estás a mantender Buddy, que tú es movie PERFECT SIZE, PROYECTO DE INTERIORES En medio tan lento todavía no captan Que aquí hay puro King Kong que bailamos por plata El VIP lleno de chata Con una UCI la llaman Romeo y nos cantaba chata Y cada vez que coronamos Se nota porque llegamos pa'l barrio Y siempre nos explotamos cero Cuando negociamos Acá se habla del kilo por delante del gramo Y la Bucana son master Ya recuerde tu cara Dime si tú no te acuerdas la vez que me frenteaste Como con veinte manes me sacaste una Tauro Pero nunca la usaste La sensitiva viene por ti Haciendo vaina de huevo pi Ay no, chichi P90 en el pecho pa' que se vaya caliente Que ya el diablo preparó el sartén Que el picanto vaya adelante Conectado al waqi-toki pa' que avise donde hay reten Tachi te tiré la ubi Ahora que saliste de la uni Ando con cinco bellas bellas que me hablan de champaña Pero todavía no saben Nunca me verán mi mando, hombre Que no sean mis hijos Papito Dios, estoy agradecido Trabajando duro lo que tengo Es bien merecido Coñazo, me siento bendecido Jesus Nunca he sido un follower Nunca he sido un follower Ey, ey, ey Pensando en grande Eso me hace grande Nunca he sido un follower Nunca he sido un follower Pensando en grande Eso me hace grande El mexicano y los plebe Artillao con puro fule Siempre los profile pa' que nadie nos vincule Como que nada más gaguee Y no ha cantao' donde está el túnel Montársela en la frente pa' ayudar a los carticules Armando las varillas como si estas fueran pules Sigues roncando con tus pistolas de ule Tu mujer me manda nooks, me la como de luna a luna Soy su héroe, la salvo cada vez que hago que ella cule Billie Jean No Billie Mandy Ya casi sale tu marido, ve pa' el chanting Tu jeva viene sin ropa interior, bro Y si vienes con, pues aquí se queda el panty Ayer me llamó Tokio diciéndome que son tres Que los deje que roncan, pues no entran Y si entran, todos bailan a cereje Me maquinaron y el gatillo le apreté Las locas pa' cuidarme, hermano, quieren verme bien No worry, promise I will be okay Tu puta me escribió de nuevo pidiéndome play Y a doscientos on the way, confidence que yo forain Con una ilegal, evadiendo la ley Es un menor de 15, quien porta la 16 Esto cabrón a ver Certe gas DJ Alexis, el calidoso Pregúntame si a mí me importa Ahora hay dos, tres, emputao' y se le viró la torta Su sonrisa es corta Ya no aguantan la presión Nunca respeté a nadie en el town Siempre respetaba los vanes que son Me sacaron una doce Una nueve y una de todos Querían matarme a mí, a mi wife Gracias a Dios, no perdí mi life Mis enemigos están pagando Con el bandido muestra Te voy a liar Que pongan un pie en la capital Deja de que tu muerte sea fatal Y vengo a explotar, está en la alianza Juega papel de Batman, pero cuando lo ataca Aldo Ran Mi flow lo deja bien mal Y quedan cagando en pañal Juega papel de Batman, pero cuando lo ataca Aldo Ran Mi flow lo deja bien mal Yo brindo por la vida, las mujeres y el dinero Con la balada del pistolero Brindo por los que se fueron Con la balada del pistolero Vivimos con Menchota quien mató a mi hermano Blaca Desde el que vende el bicho Hasta el que te lo empaca Son siete vacas cortas Luego siete vacas flacas This is Panamá Cada la fucking ruta Placa, placa, placa Aquí tal recogelata La que cose y el que mata Ellos son del mismo barrio Pero tú no te percatas Que tu estatus social es con nuestra fucking plata Y que siempre sufre el pobre Romali anda haciendo patria A los Ruben Blades Estoy adoctrinando mente Yo trafico realidad De Panamá esta vaina es salsa Que los gringos van a venir Desde el 89 Empezamos a hacer maldad De ningún paso atrás De la verga que los tiempos se invirtieron 2019 Aquí nadie acepta peros Nadie no te viene pa' que chuchan A tu quiero ser Despierta que yo son las doce Se está llamando el vecinito Y sé que parquea contigo También es Me echaron de ese chant Y no la quiere ni su mamá Y hay que juzgarla Y hay que sumarla Porque mi vieja no quiere Que guardenla en su casa Ella dice que si el día De mañana a la llana Yo todavía no estoy hecho Hombre pa' coger esa Dice que son malos pa' que Un fugitivo ante los ojos de ella Veo que Y anoche vi caerse un par de frenes Otra vez Tengo maquinando cosas feas otra vez Monchiche de hoy Policia de ayer Porque El Capitán Soto Yo no sé si tienen guantes Tengo ardiendo el recipiente Soy el chef Tengo la salsa en Panamá Lo más caliente Ando con el profesor Otonio Con los ingredientes ¿Quién lo J-M? Mr. Easy el acudiente En el orden musical soy superior Soy un maestre Los puso a prueba Reprobaron el semestre Que me demuestren Que no soy un extraterrestre Hasta que los masones Me secuestren Yeah, yeah Emotionless La fama no me cambia Si yo nunca cambie F-N Grr-grr Saliendo de la casa verde Nene Grr-grr Muchos no tienen la mente Que tú tienes ya Emotionless La fama no me cambia Si yo nunca cambie F-N 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 A-L F-N F-N Men F-N 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 Aquí somos leal y si no te cueres Agarra tu patra que viene hoy nombre Now I lay me down to sleep Pray to draw my soul to keep If I pass before I wake Pray to draw my soul to take To the most high I pray Give thanks every night and day O'Neal, Capacat, Dicujo We miss you so, yo Bosa Blanc, Fidi DJ If I do all you got the memories If I call your true name I replay Yeah, that means say Baby, si nago so far Kiss them nago so far Bosa Blanc, Fidi DJ Young star siempre ruedo, call me nine Pour el money como lo defy Insulina te la inyecto a la 45 Como tu pa' we limito life Yeah, no perdemos el time Estos cables como Gucci Mane Si no sabes de mi, pregunta por mi name Como tu pa' we limito life Estas buscando que te acarre y te mate por estúpido Me aclaro de enemigo público Unico como sea, derradaría tu b-hop Con un shot pa' la cara de ese pussy wall Si, 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 si El atro con el bimby pa' canalicer Molion por coste, ah John Rich making money esta noche desaparecer Ah, y al parecer Si, 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 si No pierdan so' time Sometimes 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 Por el money como lo defy Esto es, esto es Bala, 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 bala En cartucho, apareciste en la autopista Te dejamos donde nadie te tiene la pinta Y si te se extraña ahora me muero en la risa Tu que to' lo penetre con un painet Treinta tambor por hacerme se extraña a mi Tu nombre es una mala suerte y te mando a mi Ellos creen que son chata y no guanta En la presión se empanta Un papakila no fala Ellos creen que son chata y no guanta En la presión se empanta Un papakila no fala Pero no estas listo pa' esta conversación Que locura con el boy Amenazadera por su magia Yo no tengo tiempo pa' fire Le meto una en el pecho, bro Que locura con el boy Que amenazadera por su magia Yo no tengo tiempo pa' fire Yo tuve que extender el proveedor Y también instalar un selector Pa' cagarme la vida de un cabrón Que la quiere romper, que a mi no me ronque Que si quiere regalarte Te secuestramos y vamos a gozarte Tortura hasta que tu cante Un video antes de matarte Tú tienes miedo que a tu novia le pegue El actor de bandida, bandida cabrón no cele Yo digo más que tú, yo puedo hacer que ella te entregue Y mientras yo triplico tú te quedes sin papeles Sé que te duele, a muñequito huele Ese muñeco no quiero hacer yo así que ando con mi lele Por si hay que meterle, mi bala yo no desperdicio Todas son pa' que en verdad tú te quedes Y así quieres regalarte Te secuestramos y vamos a gozarte Tortura hasta que tú cante Un video antes de matarte Ponle salsa al pescado, ay Ayer me paró un policía y me decía Dice que yo andaba en chacalería Dice que yo ando caliente Que atrás de mí me persigue la muerte ¿Cómo? Viene más resta y cuando me tiene preso Dice ciudadano, hágase confeso De la AK a la UCI y le mintan hueso Y yo vengo y le digo Yo no sé de ni de hilo ni de aguja La que goce es maría Yo no sé nada de la maleantería Pero él quiere llevar más fiscalía Yo no sé nada de la maleantería Lo mío es la mujer y tomamos un par de frías Yo no sé nada de la maleantería O no el bendito policía me insistía Y yo no sé nada Bien que los brujos marihuana pa' la mente Inteligentemente te relato un delincuente Por asumar los problemas son frecuentes Y estoy listo pa' chocarlo si no estoy de frente Caen y caen como muñecos Suena la que tengo ven Yo mismo se la meto Somo Annie baby La nube está en los caletos Ya no llegue matamos Solo somos Yee Cuero 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 ¡Style! Que van a ser todos los copiones Cuando los americanos se vayan de vacaciones Sé que no van a poder escribir más canciones Y van a quedar en el aire como los aviones Que van a ser todos los copiones Cuando los americanos se vayan de vacaciones Sé que no van a poder escribir más canciones Y van a quedar en el aire como... Ay, 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 ay Tanta y no llores Porque cantando se alegra el cielito Lindo los corazones Ding dong, ding dong, que sopa con el matón Ding dong, ding dong, que sopa con el matón Perfect Size, proyecto de interiores Fue bueno jugar con ustedes todos estos años Ninguna de sus puyas me hicieron daño Motherfuck, que chino, que chino Bueno es así como soy, puro boy boy A la guerra yo voy como un real bad boy Lo mejor de mi doy, quiero ir un blow, blow, blow Que se monta su uniforme Ya me puse pata loca aquí Me amarré en los cordones de mi bota a darme En todos los barrios hay Acas, chopas, baby Y busco creepy pa' la chocas Tenemos popes pa' inhalar La pastillita y caramelo pa' pasar Las armas largas, cortas Que te matan de todas formas Dile que esta es la máxima oíste Y que no jodan con la tropa Yeah, yeah, que todo me saque en la tropa Y al aire que suelten dos Que suelten dos Tiempo de llanar su voz Yeah, yeah, que todo me saque en la tropa Y al aire que suelten dos Que suelten dos Ryan I, yes I fucking I Mami, tú tienes que entender eso No es fácil que tú estés en la calle y yo preso Y más que yo te tengo un queso Es por eso que me motroso y me estreso Mami, tú sabes que yo te deseo Te quisiera aquí la vaina que tú estás muy leo Tú estás en la calle y yo soy un reo Tú estás ahogándola y yo aquí como un pendejo Ya llevo varios meses que me visitan y te veo Solamente te veo por llamadas de video Y me motroseo, guial, me motroseo Cuando escucho una voz de hombre a lo leo Y empieza la discusión por eso que te puteo Te digo perra sobre tu mundo te dejo Porque tú piensas que yo soy un pendejo Porque tú piensas que yo soy un pendejo Y demasiada calle para tus balas tengo lágrimas de tinta En la 35000 preguntas que no exista Recapacita con problemas en distinta La vida no es un juego menos como tú la pintas Muertos cada día, tráfico, maleantería Panamá, canal, la foca y ruta no varía La muerte es una y no oportuna y no se pronostica Mundo en la garganta y el dolor no se mastica ¿Cómo duele? Cuando el forense te lo explica El gueto vengo, el gueto es quien mejor se identifica Gente muere La calma ya no se practica Todo indica que se muere Que Jehová no glorifica Madre que hace sacrificio Condenada es un oficio Con hijos que la portan alterando a los inicio De grandes suicidas que eran niños sin perjuicio Y ahora matan por dinero y para manden el suicidio El que no sabe de vivencia por ende Si no la vive no la entiende Aquí se sufre y se prende Este es el producto que el gueto te vende Desde la primera vez que ganaron tu sed Y mi mano se jubió Si no la vive no la entiende Desde que te perdono Aquí se dieron más ganas de volver a robarlos Pero según él Yeah Todo acabó DJ Alexis, el calidro sobre Y quién le explica Cómo recupera a su mujer Y en dónde esconde Tanta maldad Y quién le explica Cómo no dejar a su mujer a la merced De un fucking gaster Y quién le explica Cómo fue que las cosas se dieron Cómo dos profesionales nunca nos vieron Y con el tiempo ya no sentía miedo Hasta que revisó el teléfono Pero los dedos no le dieron para roncame Y eso te lo creo Asimilando que es el mismo jebo de nuevo Y yo en la misma posición Pero quién le explica Cómo no dejar a un ladro con los tamores El ghetto vive de esto Y no me voy a quitar Supliéndolos como alcapones Okay con gracia Máquinaciones y yo tengo los menores Puro estático Se pusieron la máscara Y se tornaron simpáticos El ghetto donde vengo está dramático Desde la esquina de los corazones plástico Corriéndole a la ley Uno me grita ey Las greasy son sin serie Con muñeco y fue de ley El ghetto donde vengo está dramático Desde la esquina de los corazones plástico No está cool, nadie está bien Son demasiados problemas Muchos tengo en mis cien Allanaron donde el Domi Y donde el Bro fueron también Yo sé bien quién me imagina Por eso guardo mi esquina Vuelo cuando se avecina Y lo maquino yo también Ocho como fifty cents De repente tienes un láser apuntando tu cien La te dijo que casi se le fue Chavaz le metió en el pie Los tambores cincuenta Las tetas cien Él se le hace que a mi diecio y nueve luzca bien Afuera del sistema le metieron al fren Nos metimos en su sistema Y le tiramos a tres Pero nata La muerte de un hermano no perdonar Van 20 en concreto Departe el congreso Mitad los del flete Y el resto pa' acá La ruta segura Que entra en los cuadros Y al mes los piquetes Los hacen llegar DJ Rockai El redimido Suscribe y mandando videos En Telegram DJ Alexis El cálido Quiero ver cómo las recibieron Directamente del lugar de los hechos Donde los habitantes Afirman el presunto avistamiento Del congreso Una pregunta ¿Por qué lo hicieron? Maquinaciones Y yo tengo los menores Puro estático Se pusieron la máscara Y se tornaron simpáticos El gueto donde vengo Está dramático De la esquina de los corazones Platico El fucking congreso K4 Carbon Fiber Music Anuit Coeptis ¿Qué es lo que? No me acotorre Le pido a Cristo Que nos cubra con su manto Y se manifieste El Espíritu Santo Que no nos atormenten Los demonios Y que los hogares Erradiquen los velorios O la misma barra Que en mi edad Te medirán Y tu alma Se quemará En la eternidad La paga del pecado Es muerte Solo juegas Con tus sueños Es mejor Que no crucen la raya Las luces se te apagan Si te cogen mal parado Los menores te ametrallan Si no lo crees Mira que cada un día muerto Cachorreando la sangre En el pavimento Es por la plata El diablo crea Más mentira Que Pinocho Más siempre es el que nos protege Y muere en todo lugar Promete paz Y cenar con él Tú si quieres ser el vitre De Lucifer Le mandaron su dato Y ubicación Preparando su regla De 32 12 tía Pa' festejar Con marihuana Y alcohol Esperando Que Delfi aposte A quien asesino No crucen la raya Las luces se te apagan Si te cogen mal parado Los menores te ametrallan Si no lo crees Mira que cada un día muerto Cachorreando la sangre En el pavimento Es por la plata 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 Inhala drogas Que alucina Que tus cabezas de hierro Pero el malino Tiene dibujo Diseño Tu entierro No seas incrédulo Le sirve su momento Y él cierra Tu capítulo Te sientes en Free Fire Y ese es el detalle Cuidado en la calle Cuando el debut te llame Dobla rodillas Y pídele a Jehová Que te libre de todo mal Es el único Que te puede salvar De tus pecados Y él no juega dados Proverbios 3, 5, 6 Confía en Jehová Con todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará Tus veredas Y él es el gran Big shame De producir Proverbios 3, 5, 6 Proverbios 3, 6 Proverbios 3, 6 Proverbios 4, 6 Proverbios 4, 7 Proverbios 4, 7 Proverbios 4, 7 Proverbios 4, 8 Proverbios 4, 8